Atención, arrancan los competidores, comienza la programación dominical en Golden Gate Field, la partida es muy pareja, salta rápidamente por la parte interior de la cancha el caballo Eden In Love a tomar el primer puesto, ataca Cacta In Fury, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Dave Giff, en el cuarto es por dentro Ivorian, el quinto es para el Jemper Wander Austin, mientras que el cinco acuestan In Shard, se quedó en la última colocación, pero viene unos seis cuerpos del primer lugar, domina Eden In Love, ataca Cacta In Fury por segunda línea y sigue presionando en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros, Dave Giff está tercero, en el cuarto aparece Ivorian, en el quinto intenta movilizarse el cuatro Wander of Austin, mientras que el cinco, el caballo Cuestan In Shard, está en la última colocación, domina Eden In Love con Cristóbal Herrera, sigue la presión del 6 Cacta In Fury, ahí viene Ivorian a tratar de comprometerlo, también viene por segunda línea tratando de buscar un pase, en el cuarto mejora por dentro Wander of Austin, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Edion In Love en punta presiona a Ivorian y también el número 6 Cacta In Fury contra el puntero, a Ivorian por la segunda línea contra el puntero que se defiende, domina Edion In Love, a Ivorian por la parte sentada de la cancha, corre mucho, inmenso el uno, lo va a pasar de viaje con Fran Alvarado, ganó el uno Ivorian. Segundo Eden In Love, tercero apareado el cuatro Wander of Austin con Cacta In Fury.